Dígame por favor su nombre. Paola Díaz. Y es parte de la lista. Lista número 13, roja y blanca, gauchos unidos. Bueno, estamos presenciando un momento de elecciones en el club, un momento democrático importante. Coméntenos un poquito cómo ha sido la participación desde horas de mañana. Bien, a partir de las 10 llegaron las personas de Personería Jurídica a la institución para labrar las actas y comenzar la asamblea. ¿Esto se ha desarrollado de forma normal, según su visión? En uno de los puntos tuvimos que pasar a cuarto intermedio, por el cual no estuvo presentado en tiempo y forma lo que es balance todos los libros contables y los libros de secretaría. Actualmente se espera ya un momento más para terminar la elección y bueno, finalmente acá ya va a estar listos los resultados directamente. Sí, sí, media hora, a las 15. Perfecto. Abrir las puertas del club para todos los vecinos y la gente que se quiera llegar que sean bienvenidos y brindarles unas instalaciones en óptimas condiciones. ¿Sabemos que hubo alguna presentación por el lado de algún sector a nivel codicial? ¿Tienen alguna noticia sobre eso? No, a nosotros no nos notificaron de nada, sí se hicieron impugnaciones en personería jurídica previo a la asamblea, pero judicialmente a nosotros no nos han notificado nada. ¿Quiere decir que esta elección se está desarrollando de forma totalmente normal? Sí, sí. La verdad es que más de un cruce de palabras, digamos, propio de la asamblea, no hubo ningún inconveniente, así que estamos contentos por eso. Bueno, esto con Miras a Futuro aspira a ser una renovación del club, una mejora sustancial, más allá de que sabemos que tienen participación en lo que es básquet, y potenciar el resto de los deportes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el fuerte es el básquet, no descuidar eso en todas las divisiones, mejorar, que llegue a un mejor nivel nuestro equipo, y bueno, y después hacer la apertura desde otras disciplinas y también desde lo social y lo cultural. Bueno, en su caso, comentemos un poquito su visión, que es vecino de acá. Bueno, yo en la comisión esta estoy como revisador de cuentas, Bueno, la intención nuestra, como dice acá la doctora, es mejorar el tema edilicio para que tenga una mejor participación del vecino, porque actualmente el vecino está un poco fuera del club, entonces queremos que el vecino vuelva al club. Nosotros la intención no es correr a nadie, al contrario, es traer gente, que el club vuelva a hacer el cruje de adelante, ¿no es cierto? Y mejorarlo en tantas cosas, por ejemplo, nosotros somos acá con el profesor, y venimos a practicar deporte como veteranos, y no tenemos un tablero. La intención es conseguir eso, y bueno, como eso, varias cosas más. Es mejorar las instalaciones. Pero, Fepioli, bueno, quizás uno de los anhelos más grandes pueda llegar a ser el techo de la parte de la cancha de básquet, ¿no? Sí, indudablemente que es uno de los grandes anhelos. Quizás por la mente de muchos pasa eso, qué lindo sería que el club tenga su cancha cubierta. Creo que no va a ser imposible, y puntualmente digo, después de esto, que veremos si es que la comisión nuestra, en la que está propuesta, accede a seguir los pasos del club, son muchas las gestiones que pensamos hacer, son muchas las cosas que nos quedan por hacer. Quienes lo queremos al club, quienes nacimos prácticamente en el club, y queremos aportar todo. Por eso, creo, no sé de equivocarme, que hemos elegido una comisión, o sea, la comisión está conformada por gente que quiere hacer cosas. Lejos de todo lo que pueda haber ocurrido, lo vamos a dejar atrás y vamos a buscar avanzar en propuestas concretas, realizables, y una de esas es la que vos me preguntas. Qué lindo sería que el club tenga otra imagen, y ojalá, ojalá, toda la gente del barrio nos va a apoyar, estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Gracias, gracias.